La pelota abierta, se ven los tricolores, Bergesio coloca la pelota para el campo, corre, corre, trepa, trepa Eso campo que levanta a centro, la pelota larga, va a hacer dos palos, llega Neves antes que Andrada El Neves que arroja para Candio, Candio levanta a centro, rebota, va tirando Nacional, ¡Gol! ¡Neves! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Ruge! ¡En la teja, Bergesio! ¡Ruge! ¡37 minutos! ¡Vino el disparo que rebota! Y Bergesio con una categoría bárbaro, hace un rato había peinado una pelota en forma antológica Que Formento mandó al córner, esta vez con el arco de enfrente, con el arco mirándolo Al portero Formento de frente, cacheteó la pelota, otra gran jugada de Brian Ocampo El centro hacia atrás, Neves que la busca, golpe de taco para Candio, posterior rebote Y de derecha, cachetea la pelota, Bergesio impecable, inexorable, la pelota le quemó los guantes Al notable portero Formento, y entró, se alidó en la base, el vertical izquierdo Con gol de Bergesio, está ganando Nacional por el Campeonato Uruguayo por un tanto a cero También en la teja, ruge Bergesio, ruge Acostumbrado a hacer goles en el paradino Gonzalo Bergesio, le dejaron un cachón Y no perdonó tras el rebote en Romero y en Zaguero Gaucho Una muy buena maniobra en la velocidad de Brian Ocampo Estaba el desnivel en sus centros, en su pegada Y en la definición de Bergesio, se pone justicia en el paradino Era más Nacional y gana el equipo tricolor Ávita, pasemos la vida más fácil Agüel que va actuando a Nacional, que está ganando por un tanto a cero En el marco del Campeonato Uruguayo, posteriormente, el primer tiempo para ser más concreto Estamos en 40 minutos con 20 Tomó la pelota Camilo Candio, Candio que va colocando para Leandro Fernández Atropella Fernández, va, el futbolista Ocampo por adentro, se coloca para Neves Se desdobla bien, metió a Fernández, tiró, rebotó, pegó en el palo Entra Nacional ¡Gol! Fernández, el argentino, tomó el rebote ¡Gol de Nacional! Leandro Fernández Él la hizo primero, sacando un zapatazo bárbaro Enorme el esfuerzo y formento La pelota que pega en el palo Que retorna inexorable al campo de juego Y ahí estaba la pesca Gran mérito, Anaya Anotó, cerca de los 40, el gol de apertura E inmediatamente siguió buscando otro gol Premio a la ambición ofensiva del equipo tricolor Y Leandro Fernández cacheteando magníficamente una pelota Logra decretar junto a la base de uno de los palos Luego de combinar con el futbolista Neves Tiró Fernández, rebotó en el palo Y en forma increíble le ganó a Puro Pique, a Romero, a Marta y a Ventadores Llegando otra vez Leandro Fernández Y recretando el segundo gol de Nacional 2 Progreso 0 Muy buen partido tricolor por el campeonato uruguayo Se vino el vendaval en la tormenta Y en el clima pesado del paladino Costumbres argentinas Vergesio primero Leandro Fernández después Muy bien La bajó de pecho notable Gabriel Neves Participativo durante tricolor Y ahora Nacional traduce en goles La supremacía que tenía en la cancha Hábitat, hacemos la vida más fácil Gol y la noche Para crecer Gol Bordeamos los 13 minutos de la parte complementaria del partido Va a levantar a Fleto Rojek Repetimos que abrió el escobre Bargesio Y comentó Leandro Fernández Todo después de los 40 minutos del primer tiempo Se va adelantando Rojek Levanta violentamente mucho más allá De la línea central del campo de juego Va despejando el cabeza Barbosa, Barbosa En dirección de Ayas, Ayas para Paiva Paiva giró La perdió, resta bien la pelota El futbolista corujo atrás Arrayé Y Arrayé como un cero Levanta a mitad del campo de juego Tiene viento en contra Nacional Pelota que rebota Vuelve a tomar Fabricio Fernández Corrió, llegó Tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Progreso! Un disparo Por lo menos de 40 metros De Fabricio Fernández Como habíamos dicho en la versión previa Y se pone a tiro Progreso Los cambios de Nacional No habían permitido el mes El mismo estándar futbolístico Les contó Fabricio Fernández Y recién vamos en 13 minutos La completoria Ahora Nacional gana 2 a 1 Perdió manejo con la salida de Gabriel Neves Un despeje a medias En el medio campo de Rafa García Y un disparo de la casa De Fabricio Fernández Pero creo que acá también es responsabilidad Del portero Sergio Rochette El disparo fue muy lejano Más allá del talento de Fernández Que era el único que intentaba algo distinto En el equipo Progreso Bueno, veremos si esto cambia o no la historia del partido Ah, Vistar, hacemos la vida más fácil Bueno, por liquidar, por el bálsamo Por el alivio En este tiro la Libre Nacional Está ganando 2 a 1 Vamos a ver D'Alessandro que se moviliza Lórez llegó al punto penal Yo no descarto la roja El chanfle al arco contrario De Leandro Fernández Vamos a ver Arco del estuario Tiró Fernández al arco Rebotó la barrera Insiste Fernández Adalessandro tiró Tapó el portero Vino el rebote Gol Treza Gol De Nacional Treza tomó el rebote El portero Formento Qué lindo tiro previo Del argentino Adalessandro Con veneno Con gran dosis de potencia Remata Adalessandro No resiste el impacto Para aguantar la pelota Formento Dio rebote Y el velocista Treza Que llega antes que Romero Que llega antes que Marta Decretando A 3 minutos del final El bálsamo La paz La tranquilidad Que habíamos anunciado Antes que le pegara Leando a Fernández En el tiro libre Nacional va a ganar en la Teja Nacional gana 3 a 1 Reitero tiró Adalessandro Guantazo Hacia adelante Formento Y muy buena definición Anticipando a propio Y extraño de Treza Con gol de Treza Está ganando Nacional 3 a 1 Cuando Progreso No bajaba los brazos Mostraba rebeldía Jugando con 10 Y el tricolor Desperdiciaba chance De contragolpe Llega esta oportunidad La definición En el segundo instante En la segunda pelota De Alessandro En el rebote Siempre le ha ganado Nacional los rebotes A Progreso dentro del área Treza cierra la tarde Le pone la tapa Al partido Nacional Comienza con victoria El torneo de apertura Ávita masiva La vida mas facil Otra vez Alessandro Con la pelota